¿Cómo seleccionar y recopilar los datos de la actividad de GEI? Quizás se pregunte cómo seleccionar y recopilar los datos de la actividad de GEI. Vamos a verlo. Bien, se deben recopilar los datos de las fuentes y sumideros de GEI relacionados con su alcance, pero hay más casos. ¿Recuerda los métodos de cuantificación de GEI que vimos? Pues si se emplean los datos de actividad de los GEI, su organización debe seleccionar y recopilar datos coherentes con el método elegido. Además, otras emisiones indirectas proceden de fuentes que no son propiedad ni están controladas por la organización y el reporte de las mismas es voluntario. Una vez hemos identificado las fuentes de emisión, recopilaremos diferentes tipos de datos que nos dan las cantidades de los consumos realizados. Normalmente, se recogen los datos de las facturas de proveedores de estos servicios o bien de los controles internos de la organización. ¿Quiere conocer más detalles? Encontrará a continuación una tabla pormenorizada con varios ejemplos de consumos, así como algunos ejemplos de cálculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!